Sé que si hablo es difícil volver atrás Sé que el pasado dejó una marca, marca Que tu llanto se disuelva en nubes desiertas del ayer Que tu risa no devuelva la culpa que un día te guardé Sé que si hablo es que llevo un rato pensando Y si en silencio me quedo Nada aparecerá Y cambiará Cambiará Nada aparecerá Nada cambiará Que tu llanto se disuelva en nubes desiertas del ayer Que tu llanto se disuelva en nubes desiertas del ayer Que tu risa no devuelva la culpa que un día te guardé Me guardé Mmm 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 Mmm